Parece que este maneja las finanzas y es el señor Joaquín de Baird. Señor Joaquín de Baird, ¿usted está allí? Señor tesorero, puedo decir. Mi amigo se llama... Por supuesto, Carlos Daniel Campomenosi. ¿Este dato es correcto así? Es correcto, es correcto. Así versa mi documento nacional de identidad. Bien, digámoslo así completo. Así ganamos tiempo. Carlos Daniel Campomenosi. ¿Usted se llama Joaquín Soló? Sí, le cuento que yo manejo Joaquín Soló. Joaquín Soló y ya está, contundente. Joaquín. Joaquín de Baird, ya está. Debo decir, secretario de Finanzas, tesorero del sindicato de mobileros. ¿Cuál es exactamente el cargo que le ha asignado el presidente, el secretario general, digamos, el señor Willy Quirós? Tal cual. Yo soy secretario de la Caja Chica, fundamental. Un área clave del sindicato de mobileros. Así que todas las erogaciones, el dinero que sale, hay una Caja Chica que se rinde y otra que no, depende de las necesidades. Pero, por ejemplo, si usted ahora se toma un cafecito, le invita al cámara que está con usted, un café, eso es Caja Chica. Usted no lo paga de su bolsillo. Esto es Caja Chica que va todo a la cuenta de Willy Quirós. Ah, todo va a la cuenta del secretario general. Todo a la cuenta de Willy Quirós. Sí, sí. Bien. Y hay un monitoreo sobre su gestión en estos días que no va a estar el secretario general, el señor Willy Quirós. Digamos, usted tiene que estar reportándose, o él ya está en las Bahamas o en algún paraíso fiscal disfrutando de las vacaciones y cortó, digamos, comunicación. Él está desde el paraíso fiscal monitoreando vía WhatsApp, vía redes sociales, nosotros le mandamos fotitos de los tickets y él va haciendo las cuentas en una calculadora y a fin de mes más o menos hacemos un número general y repartimos entre los cuatro integrantes del sindicato que, por ahora somos cuatro, pero va en expansión porque nuestra influencia es muy pesada, usted sabe. O sea, tienen más cargos que afiliados. Tienen más cargos que afiliados. Y todos tienen cargos. Todos tienen cargos, evidentemente están todos ahí, ¿no es cierto? Todos tenemos entre tres y cuatro cargos y por cada cargo es un salario. Así que es un gran negocio realmente. Miren usted. Digo, yo no sé, claro, nosotros no podríamos participar en el sindicato porque tendríamos que salir a la calle a hacer notas. Pero vos podrías participar. Yo con Buenos Aires en carrera. Claro, no hay un retroactivo, digamos. Yo hice Buenos Aires en carrera y estaba en la calle, que hacía notas a la gente que corría. No sé si usted estaba en el canal, Joaquín. Pero digo, ¿no puede haber un retroactivo por el trabajo hecho? No. Sí, claro. No aplica, no aplica. Discúlpeme, pero no aplica. Somos muy estrictos en cuanto a la toma de personal. Usted sabe que el nivel, por sobre todas las cosas, esté y luego, bueno, los beneficios. Usted sabe que era la recaudación por todas las cosas. No, no, la recaudación seguro. Seguro, seguro. Pero bueno, igual, evidentemente... Pero se recaudan entre ellos. Sí, no sé, se sacan la plata entre ellos. No sabemos bien. Esto es muy raro y les va a caer en cualquier momento la AFIP y se va a pudrir todo. Cuando aparezca en la Inspección General de Justicia, te quiero ver quién es el que manejará. Bueno, pero, al igual que el señor Willy Quiroz, me cuesta con estos mobileros, con este sindicato, es que digan dónde, para qué, por qué. ¿Dónde está el señor Joaquín de Verde? ¿Qué está haciendo? Por favor, véndame el móvil. Me pongo loco. Me pasa de nuevo con Quiroz. Vamos a hablar un segundo en serio, un segundo en serio. Estamos buscando regalos porque usted sabe que hay mucha gente que dejó los regalos para después de las fiestas y necesita seguir quedando bien con algún familiar que quedó medio colgado del árbol de Navidad y necesita hacer regalos que todavía quedan pendientes. Entonces, estamos buscando todavía regalos de cara a fin de año, que quizás haya otro encuentro familiar y ahí podés quedar bien con el familiar que te hiciste el distraído y tenés tiempo hasta fin de año para hacer un regalo más. Entonces, estamos buscando regalos y vamos a conocer en instantes el Elvis Shop Argentina, que es el único negocio de Latinoamérica con productos de colección sobre Elvis. Así que enseguida vamos a hablar con su dueño, vamos a contar acerca de la historia del negocio, por qué se dedicó esto y cuáles son las rarezas que se pueden conseguir en este local de colección de Elvis. Muy bien, muy bien, muy bien vendido el móvil. Me encantó, me encantó, me encantó. Muy bien, señor Joaquín de Berth, en un ratito nada más entonces nos ponemos en contacto nuevamente con usted. Pero ahora, señoras y señores, vamos a ver cómo está la ciudad y la temperatura en este preciso instante. Mira. Ahí.